Si buscamos que sean de ambas, idealmente ya que el esquema regular también fue bastante afectado, es más, estamos hoy mejor con los números de lo que es la campaña contra el COVID y no de lo que es el programa regular. Por darte un ejemplo nada más, la vacuna contra el HPV, una vacuna en su momento muy solicitada y requería, sobre todo en las adolescentes de 9 a 14 años, estamos teniendo un muy importante stock y bueno, ese tipo de biológicos queremos ir, sobre todo distribuyendo en cada unidad de salud familiar, cada unidad de salud tiene su censo poblacional de su zona y ellos van a ir casa por casa según ese censo, llevando los biológicos a cada región. Un programa muy importante, entonces va a llevar una organización bastante planada, compleja para poder llegar a todas las casas, ¿va a ser solamente en la Ciudad de Encanación o en todo el distrito? En todo el distrito, por eso están acá compañeros de los diferentes hospitales distritales, los diferentes centros de salud, unidades de salud familiar, dentro de lo que es la estructura de la región sanitaria es uno de los departamentos más organizados en cuanto a la microplanificación porque tenemos muchos biológicos que tenemos que darle salida para sobre todo la prevención de muchas patologías a raíz de estas vacunas. ¡Gracias!